El triunfo de los Guerreros del Sur contra Sporting consolidó una marca de 15 puntos obtenidos de los últimos 18 en disputa. Números que fueron fundamentales en el ascenso de los generaleños en la tabla de posiciones. En este momento son novenos. Hemos terminado el torneo muy bien, 15 puntos de 18 en mérito de los jugadores. Entonces, si se dan cuenta ustedes, lo que sí resentimos un poco cuando nos falten 3, 4 jugadores de los habituales, no tenemos una planilla amplia, la planilla muy corta y ahorita terminando el partido ya pensaba en la liga, no voy a contar con Zen, no voy a contar con Morán, no sé si se va a recuperar Stuart. Para el entrenador guatemalteco, recuperar posiciones después de estar en el fondo por tantas jornadas es un logro muy importante. Yo también estaba preocupado, estoy preocupado siempre porque seguimos ahí, pero ya más tranquilos. Imagínate cómo no estar preocupados si hubo un momento que llegamos a estar 7 puntos abajo del penúltimo y equipos como el de hoy Sporting, como el mismo Grecia, como el mismo Guanacasteca nos llegaron a sacar hasta 15 puntos. Era una diferencia muy considerable. Ahora ves la tabla y estar ahí, pues, si no salvados, pues, creo yo y considero un poco más tranquilos para el siguiente torneo y poder encararlo de mejor manera. Al municipal de Pérez Celedón le resta un partido en la apertura y será el fin de semana contra la Juelense en condición de visitante. Gracias. 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 Gracias.